Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de revelado digital LikeZone. En este tutorial vamos a tratar la herramienta Matiz Saturación. Tienen dos apartados más que son Vibranza y Luminosidad. Vamos a hacer primero la más sencilla de las herramientas que sería la Luminosidad. La Luminosidad lo que se hace es aumentar o disminuir la luminosidad en toda la fotografía. Si quisiéramos solamente que lo hiciera en una parte, deberíamos seleccionar con una región o con una máscara, deberíamos seleccionar la parte que queremos hacer. Pero en este caso estamos trabajando sobre toda la fotografía para hacerlo más sencillo. Bien, lo volvemos a poner a cero. Y ahora vamos a ver la primera de las opciones que tiene la herramienta. Esta es el Matiz. El Matiz vamos a darle y entonces vemos que nos hace como un cambio de colores que en primer lugar podríamos decir que es como inexplicable. Entonces, para ver cómo funciona esto, nos vamos a ayudar del GIMP. que tengo aquí dos ruedas de colores concéntricas y entonces la herramienta Matiz lo que hace es desplazar una de las ruedas, para entendernos, y entonces aquí le vendría a dar un resultado del color que estuviera fuera. El color que esto adapta dentro. Giramos la rueda de aquí y entonces ese color de aquí nos cambiará al que tiene enfrente en la rueda exterior. Vamos a ver, vamos a darle, para entendernos aquí, el valor de 45 grados. Y esto trabaja en el sentido de las agujas del reloj. Aquí vendría, si trajéramos la raya blanca hasta aquí, 45, 90, 180 y menos 90 grados. Vamos a darle los 45, que es lo que hemos rotado. Bien, y ya vemos que ha pasado aquí. Al girar los 45 grados, veis la diferencia entre la marca de esta y esta, son 45 grados. El rojo, este rojo, nos va a dar un color como anaranjado y tal, el verde. Nos da un color tirando hacia cian. El cian será un azul y eso será el cambio que nos hará. Vamos a estudiarlo aquí, acordaros que la camisa esta era roja, era muy roja. Vamos a verlo, quitar la herramienta. Cielo azul, gorra azul oscuro, camisa roja. Y entonces, aquí esto es verde, pero no se verá tanto el efecto, porque este verde es muy complejo y lleva varios colores, y entonces nos despisará un poco. Pero en fin, fijaros en los colores más puros, que son el cielo, la gorra y la camisa. Le damos, para ver el efecto, 45 grados y ¿qué ha ocurrido? Bueno, la camisa roja, era roja, no se ha rotado y se nos ha puesto en este color, así como anaranjado, entre amarillo y anaranjado. Esto que era azul oscuro, tenemos aquí el azul oscuro, se nos ha puesto un color violáceo. Y eso aquí también, era un azul bastante oscuro y estaría por aquí. Ya veis que nos viene a dar un color como violáceo también. Seguimos dándole, le ponemos el valor de 90 grados. Vamos aquí, aquí, y tenemos que dar otra vez 45, porque siempre parte de la posición en que está. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El rojo se nos va a buscar un color, un tono verdoso. Veis que aquí es un amarillo verdoso. El azul de la gorra y del cielo estaría por aquí. Como veis, nos da un tono violeta. Perfecto. Seguimos y vamos a 180. Aquí giraríamos 90 grados más. Bien. ¿Y qué ha pasado? El color rojo se nos ha transformado en color cian. Ya lo veis aquí. La camisera roja se nos ha transformado en cian. Este color azul, del oscuro, de la gorra y el cielo, se nos ha transformado en un color marrón, una gama de los marrones. Veis, aquí lo tenemos. Y el arbolado, los árboles, los tenemos de un precioso color azulado. Vamos a ver aquí. Cancelar el verde. Según el tipo de verde, se nos va a tonos azules o violetas, según el tono de verde. Esto ya es a 180 grados. Si vamos a menos 90, porque si vamos aquí, esto sigue siendo menos 180 grados, que sería la misma posición que teníamos antes. Por lo tanto, le vamos a menos 90. Y a este le vamos a dar 90 grados más para que gire. Y ya lo vemos. La camisa roja. Un color azul tirando a violeta. El gorro, que era azul. Y el cielo, que era azul. Ya vemos que se nos pone de color verde. Y los árboles, que eran un tono de verde, tiran hacia un color como rojizo, violeta, un tono así intermedio. Vendría por aquí. Entonces, estos son los cambios que nos dará. Por lo tanto, si queremos cambiar un color solamente, podríamos coger, por ejemplo, una zona, la gorra, y cambiarle la gorra de color. Pero si lo hacemos sobre la imagen entera, nos puede dar cosas muy raras, como ya estáis viendo. Vosotros pensad, coged un círculo de colores y pensad en la vuelta que da. Si tenemos el círculo de colores en sí. Vamos a volver al cero. El círculo de colores, que tiene el rojo, verde y azul, pues movemos la rueda en un sentido u otro y entonces nos cambia todos los colores a la nueva posición que vaya quedando. Es un poco difícil. Normalmente se suele cambiar muy poco, que es para compensar el efecto de amarillo o magenta. Entonces, si corremos un poquito hacia aquí, vamos a ver si le damos muy poco. Entonces sí que tenemos un cambio muy sutil de los colores. ¿Veis? Esto puede servir, por ejemplo, para los tonos de piel, para tornarlos más amarillos o más magentas. La siguiente es... Vamos a cambiar de fotografía. Y vamos a ver en esta fotografía los efectos de la saturación o la vibranza. La saturación lo que nos hace es subir la saturación de todos los colores. Fijaros que todos suben según como muchísimo, una barbaridad. Y la vibranza lo único que nos hace es saturarnos más los colores primarios, es decir, el rojo, verde y el azul puros. Y los colores en los que entre en composición cualquiera de estos tres colores, que son todos, pero tiene un menor efecto, porque afecta más a cuanto más puro es el color, más le afecta. Estáis viendo, vamos a ponerle aquí 50. Ya veis el efecto que nos da. Volvemos a 0, y si le damos aquí 50, ya veis como nos ha subido mucho más la saturación de colores en cuanto a lo que tenemos. Hay unas fotografías en la web de Lightroom que nos lo indica. Esto sería la fotografía original, esto sería el subido a la vibranza a un valor de 50 y subida la saturación a un valor de 50. Como veis, la vibranza da un tono mucho más natural, ya que solamente afectaría lo que serían al maquillaje y a los colores más puros. En este caso el pelo sí que lo sube algo. El fondo, fijaros, que queda prácticamente casi igual. Los labios también lo suben y el colorete. El tono de la piel lo toca poco. En cambio, la saturación, esto está saturado, la misma cantidad de 50 que esto, que es la vibranza esta. La saturación, fijaros como ha subido todo muchísimo más. Fijaros el fondo, la diferencia que hay entre un fondo y el otro. Incluso la piel, es una piel como mucho más cálida, mucho más saturada y el cabello pues lo mismo. Entonces, pues, si queremos que sea una saturación suave y tal, se lo daremos con la vibranza. En cambio, si queremos que sea fuerte, con la saturación. Y, bueno, pues entonces aquí está lo que hay, recordad que en esta herramienta, pues podemos trabajar o bien sea con zonas para subir, cambiar el matiz o la saturación o la vibranza o la luminosidad de lo que queramos en esa zona nada más. O también podemos trabajar escogiendo unos valores de luz diferente con lo que se llama la máscara, que esto ya se tratará en su día. Bueno, pues entonces espero que os haya gustado este tutorial, que os haya sido interesante y os haya, sobre todo, ayudado a comprender lo que es la herramienta. Y muchas gracias por ver los tutoriales. Hasta pronto. Hay que ver lo que, por esto. leadership y y .